Hola amigos, ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Wow, hace un buen de tiempo que no chismeamos como lo vamos a hacer hoy Y es que esta semana fue caótica dentro de las noticias del K-Pop Porque hay muchas cosas de las que tenemos que enterarnos Y hablando de cosas que hay que saber, varios de ustedes me han preguntado a través de mis redes sociales ¿Cómo es que le hago yo para estar siempre informado, para enterarme al momento de las noticias que surgen dentro del K-Pop? Y es que la verdad yo siempre estoy atento a mis redes sociales Y una de ellas es Armis Amino en Español Y esta es una comunidad de Armis donde te enteras neta que de todo desde que lo que sueñan los integrantes de BTS Y gracias a esta aplicación es que yo me puedo enterar donde, como, con quien y que está haciendo RM y Miss Sugar Bear Porque ya saben que yo lo super amo Pero además en Armis Amino en Español no solamente te vas a enterar de chisme y de noticias de BTS Sino que también puedes ligar Ok, no exactamente así Pero hay un apartado de la comunidad que se encuentra en línea Yo por ejemplo me aparecen 6,370 personas con las que puedo platicar Y es para ser amigos, obviamente, para que tú encuentres personas que les gusta el mismo grupo Pueden echar chisme, pueden platicar La verdad es que yo te voy a ser sincero Yo para lo que más ocupo Armis Amino en Español Es para leer los blogs de noticias De hecho, las noticias de BTS de las que te voy a hablar aquí Algunas las saqué de ahí Algo que me super encanta de esta aplicación Es que por parte del staff siempre hay blogs oficiales donde te dan información Por ejemplo, ahorita que ya es el comeback de BTS Dentro de la aplicación el staff hizo una publicación De todas las actividades que habrá dentro de la aplicación y dentro de la comunidad Por el comeback de BTS Otra cosa que amo, pero también como que me vuelve un poco loco Son la cantidad de teorías sobre BTS que publican las fans Neta que hay unas que están super fumadas Armis Amino en Español está disponible para que lo descargues totalmente gratis Desde la Play Store para Android O desde la Apple Store si tú eres millonario y tienes iPhone La descarga como te digo es totalmente gratis, no te cuesta nada Y si la descargas, búscame y sígueme dentro de la aplicación Estoy como Shiro No Yume Y aprovechando te pasas a mi perfil Y buscas el blog donde les voy a dar mi review De las canciones que contiene el nuevo álbum de BTS Love Yourself Gear También ahí publicaré una encuesta Para que ustedes me digan que tanto les gustó el nuevo video musical de BTS Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el video del día de hoy Y hablando de BTS El grupo recientemente terminó de grabar su participación Para The Ellen DeGeneres Show Esta es la segunda vez que BTS acuda al famoso show La primera vez fue en noviembre de 2017 Pero eso no es todo Pues BTS y ARMY, su fandom Han estado dando de que hablar durante los últimos días Pues recordemos que el día lunes Iniciaron las votaciones para los Billboard Music Awards de este año Donde BTS está nominado a Top Social Artist Categoría que ganó el año pasado Pues ARMY logró conseguir un récord Guinness O sea, un récord mundial Al tuitear más de 47.3 millones de veces El tuit de apoyo a BTS en las votaciones El récord anterior lo tenía un hashtag de la India me parece Que tenía alrededor de 40 y 41 millones de tweets en solo 24 horas Por otro lado, el día del comeback del grupo ya se acerca Y para eso Big Hit Entertainment Nos ha bombardeado con adelantos del nuevo video musical El regreso de BTS está planeado para el día de hoy 18 de mayo Pero su primera presentación será en televisión mundial En la ceremonia de los Billboard Music Awards el día 20 de mayo Aún así, recuerda checar todos los detalles del regreso Y si eres ARMY, te recuerdo que tengo un canal solamente de noticias de BTS Donde actualizo más a detalle las noticias y las notas del grupo Seguramente ahí voy a estar actualizando todo lo del comeback Y de todos modos, checalo porque ya he subido varias noticias de BTS El novato grupo femenino de K-Pop Dreamcatcher Ha anunciado por fin su gira de conciertos por Latinoamérica Luego de que una famosa plataforma de conciertos Se llenara de peticiones para que el grupo visitara Latinoamérica Los organizadores de la gira mundial de Dreamcatcher Anunciaron que el grupo metalero de K-Pop visitará 5 ciudades de Latinoamérica Dentro de las cuales están Argentina, Chile, Lima, Bogotá y Panamá Convirtiéndose en el primer grupo femenino de K-Pop Que completa una gira por más de 3 países seguidos en Latinoamérica El nombre de la gira de Dreamcatcher es Welcome to Dream World in Latinoamérica E inicia el día 27 de julio en Argentina Concluyendo en Panamá el día 5 de agosto La venta de boletos inicia el día 22 de mayo en fecha de Latinoamérica Dreamcatcher para los que no sepan Es un grupo de K-Pop con 7 integrantes Que ofrece una propuesta musical distinta a la que estamos acostumbrados dentro del K-Pop El grupo presenta una fusión musical entre el Pop, Rock y Metal Ya que predominan los sonidos de instrumentos como lo son la batería y las guitarras eléctricas Si tú quieres que haga un video especialmente hablando de este grupo Dale like a este video y así yo voy a saber que quieres un video de Dreamcatcher Por otro lado si ustedes siguen el canal recordarán que hace algunas horas subí un video Hablando de la controversia que hay con Fantagio Entertainment Pues bueno ahora Fantagio ha dado una actualización sobre la situación en la que se encuentran sus artistas Luego de la serie de controversias e informes no confirmados por parte de la agencia Fantagio mediante un comunicado informó que actualmente sus artistas se encuentran realizando sus actividades conforme a sus agendas De Astro la información sigue siendo la misma Su comeback planeado para verano aún se encuentra en planes y nada ha sido decidido todavía Esta semana Jessica Young fue tema de conversación y críticas en Corea del Sur Mientras que en el mundo de la moda y del cine se llenó de elogios Pues deslumbró la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes A donde fue invitada por una famosa marca de joyería Jessica habló sobre el vestido que causó asombro pues fue llevado desde Londres para que ella lo utilizara El vestido es de Ralph Rousseau También habló de sus próximas promociones en el extranjero Pues dijo que esperemos por sorpresas ya que firmó con una nueva agencia en Estados Unidos para promocionar de este lado del mundo Pentagon ha iniciado a preparar su próximo álbum y el siguiente comeback Esto fue informado por un medio de comunicación cercano a Cuban Entertainment Recordemos que Pentagon también se encuentra preparándose para el próximo concierto grupal de Cuban Entertainment Donde se presentarán todos los artistas de la agencia Quien también hizo el anuncio de un próximo lanzamiento fue Boyfriend Con motivo de su séptimo aniversario el día 25 de mayo El grupo lanzará un regalo especial para sus fans Esto fue anunciado por Starship Entertainment mediante Twitter Aún no se sabe de qué se trata Además de esto Boyfriend celebra con sus fans su séptimo aniversario el día 26 de mayo en un fan meeting Momoland es otro grupo que se une a los regresos de verano La agencia del grupo anunció el día 17 de mayo Que las miembros se están preparando para regresar a finales de junio con un nuevo mini álbum Este regreso se da después de 5 meses de haber lanzado Great Y de haber conquistado al público coreano e internacional con su pegadiza Boom Boom Aunque también recordemos que este fue un tema y un mini álbum lleno de controversias Que aún no se resuelven del todo Los fans de Big Bang se encuentran preocupados por el estado de salud de G-Dragon Y es que recientemente la agencia del idol informó que tal y como se había especulado anteriormente GD será sometido a una cirugía de tobillo Esto luego de que en abril presentó dolores en el tobillo Todo esto antes de su enlistamiento al servicio militar La agencia también declaró que la lesión de G-D fue antes de iniciar con su entrenamiento militar Y que el cantante planea regresar al servicio militar unos días después de la operación WG Entertainment pidió no preocuparse ya que se trata de una operación de bajo riesgo Y por último y hablando de YG Entertainment Otra de sus artistas recientemente hizo una aparición que sorprendió a varios Principalmente al público coreano Y es que recordemos que si él todavía no es como bien vista dentro de Corea del Sur La rapera debutará como actriz en Hollywood ganando como siempre Esto será en la película Mile 22 Su papel será el de una asesina llamada Queen que trabaja para la organización Overwatch Ciel aparece escasos 3 segundos en el trailer mundial de la película Ella aparece en un aeropuerto vestida de manera formal y elegante La película se estrena en el mes de agosto Aunque todavía no sabemos cuánto será el tiempo de aparición de Ciel en la película Pero para haber aparecido en el trailer mundial tiene que ser un papel importante Y pues bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado este video de noticias Les quiero decir que el día domingo voy a estar subiendo una nueva sección del canal Por favor ahora sí que me dé tiempo a grabarla Porque es una sección que ya traigo planeada desde hace un buen de tiempo Entonces pues esperen el video del día domingo Y esperen los demás videos Porque tengo bastantes videos que les quiero mostrar De hecho no sé si ya vieron el video de mi experiencia en el JeffFest en la Ciudad de México Aquí en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo vean Síganme por favor, por favor, por favor en Instagram Por acá les va a aparecer para que vean todo lo que les comparto por ahí Ahí constantemente pues estoy subiendo historias Luego les platico chisme por ahí Por ahí también tengo varias sorpresas Tanto para el canal como para Instagram Así que estén al pendiente de los próximos videos ¿vale? Y pues nada, les dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye